Celebramos el Bicentenario de nuestra independencia de España y estas son 5 cosas que todo panameño debe saber No se dice punta de embarre Lo correcto es decir punta de embarra porque la acción proviene del verbo embarra Si te piden que salomes no digas ojue Porque ese es un grito, una saloma es esto Es válido decir cuna o guna porque no todos los caciques de esta comarca aprobaron reemplazar la G por la K El sombrero Panamahat no es panameño Es una artesanía 100% ecuatoriana que se popularizó en Panamá durante la construcción del canal No es correcto decir que tal o cual pueblo es la cuna del folclore panameño Si bien unos se preocupan por promoverlo más que otros Cada pueblo es cuna de sus propias costumbres y tradiciones Y la suma de todos estos esfuerzos es lo que hace grande y variado el valioso folclore de Panamá ¿Lo sabía o no lo sabía? ¡Qué gran fortuna es ser soberanos, auténticos y alegres! Multibank celebra las buenas tradiciones Y en víspera del Bicentenario de Independencia de Panamá de España Saluda a todos los panameños por 200 años de sueños cumplidos ¡Excelente! Otro Tipi Tips por Elena Llorach Para que usted se contagie de Panameñidad Los Tipi Tips por Elena Llorach